Martín Molinedo Martín, te hemos visto en anteriores oportunidades peleando de pie ¿Cómo te sientes tú en esta modalidad? Me siento bien, esta es mi modalidad prácticamente, me gusta pelear parado Y nada difícil para mí También estamos con Johnny Iwasaki, quien es su instructor Y él va a estar en su esquina el día de la pelea Johnny, cuéntanos un poco ya más a fondo Cómo ha sido la posición de Martín para esta lucha Bueno, si bien es cierto que nosotros somos peleadores de MMA Hacemos un conjunto de todas estas disciplinas Lucha libre, sumisión, muay thai, boxeo Ahora Martín tiene una base de lucha libre Pero también tiene una buena base de pelea parado Parado, de pie Tiene buenas patadas y buenas manos Entonces yo creo que se va a hacer por ver bien Ya anteriormente ya participaba en peleas de muay thai Y bueno, esta es una vez más que le va a servir de experiencia Bien Martín, entonces invita a toda la gente que te conoce A toda la gente del Maximus Para que vaya este viernes 1 de julio Al Martial Art Festival número 22 Y vea tu pelea Invito a la gente a este 1 de julio Al Martial Art Festival 22 A la pelea de Martín Muñoz Bien, muchachos, muchas gracias Y éxitos Martín para tu pelea A la pelea de Martín Muñoz Gracias.